Estoy un poco perdido Ostras, Pedrín Hola, 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 me dio Hijo de perra Se movió el perro, eh No lo veo ahora, tío ¿En qué se tostará el ratadel? ¿Dónde se metió? ¿Dónde está el ratón? ¿Dónde está el ratón? Míralo ahí Otra vez que no lo veo, tío Con los putos arbustos Hola Dios, es que es jodido, eh, la caída ¿Dónde está el ratón? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Anda, mira! Este me ha dado 11 de chatarra La verdad que está guay la caja del Grefg, eh ¿Espera la R o qué? ¿No dispara? Ah, vale, sí, sí, dispara Tengo que darle a la R para recargar siempre, vale, vale ¡Fallado, tío! ¡Qué malo soy! Vale ¡Ole! ¡Ole! Esto fuera, yo creo A Thompson Y su fusil personalizado Vale, 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 vale Por aquí, los lobos ¿Cómo podemos hablar? Pues por la tarde suelo entrar al Discord con más gente Me falla Se muere, ¿eh? Me mata, me mata, me mató, me cago en Dios Van por el mapa para que la gente pues los ataque en convoy O sea, para que la gente los ataque Los convoys son Los convoys son que sean al menos de tres personas Estoy muerto ¿Se ha pelado? ¿Se ha pelado? Me mata, 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 me llevo a la primera hostia es que te lo habia dado el primer dia ademas hostia al otro lado no me han quitado mucho puertas y todo a la izquierda veo uno lejos a la izquierda donde esta ese? me lo veo tio dos tiros le he dado tio ooo el de la izquierda lleva dos hostia no me queda mucha durabilidad apaga apaga el tren quita ahi el combustible a la izquierda 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 Su madre Si, si Tres minutos pa'l loot Tres minutos pa' que puedan coger el loot Ah, eso es porque Alguien lo ha dado, ¿no? Por eso, por eso, vamos, vamos Hostia Pilla, pilla, pilla Pilla la MP5 Pilla, pilla, que pilla un M4 Ah, pues nosotros acabamos de coger una cenada, Neo What? ¿Qué ha pasado? Estoy llegando a la carreterina hacia adelante Hostia Ya tengo un ventil Trigo, no se me ha acabado Lo que pasa es que la noche ahora Me va a tocar los cojones Hay un helicóptero aquí donde estoy yo ¿Son estos cabrones? ¿Sí, no? Ah, si es un helicóptero chiquitito, sí Sí, sí, ese de ellos ¿Pero esos quiénes son? Pues no lo sé, porque... Aquí delante Para por aquí Nos habéis parado Sí, disparales, mátalos Tienes el arma bueno, ¿no? Sí De la tibia, pero sí Mátalo Te ha como caído por ahí Uno menos Es que venía con metal del bueno Hostia, cuidado, ¿eh? Diga Ah, pero venía con balitas malas, Nacho Y con... Con clavos Ahí, ahí Ven con cosas buenas, hombre Va, vale Hola Otra vez no, tío ¿Cuál? ¿Pero con qué? No había nada ¿Lo has visto, no? What the fuck? ¿Por qué estoy aquí en casa de Dios? Pero lejísimos, ¿eh? Sí, sí No, pues yo estoy Estoy ahí Estoy en el mismo camino de la cupua Hijo de puta, tío Motor ya tiene ¿Te ha cargado o qué? Me voy para base Yo creo que lo mejor es cuando ha pegado un lazo No sabe conducir Que no sabe conducir, viste Me asesina No, voy a llevar esto así primero Hostia, como corrió arriba Vale Ya he ordenado algunas cosas más en... En la casa A ver ¿Esto cómo lo hago? Aquí, ¿no? Tengo una ¿Quién será el de la motosierra aquí fuera? Hostia, ¿el Yoshi o qué? ¿Dónde está? Ahí va Y me meto un pedrolazo Me ha disparado y ha fallado encima Está dentro la base, el ratón del... Hostia, un drop cayendo ahí cerca ¿Dónde está? Dispara, dispara Cerca tuya, ¿no? Porque yo no lo veo Sí ¿Esa sí irá mejor o qué? Bueno, sí, ahora la probaré Hostia, Bord Que te puedo llevar en esta bicicleta Sí Lo que calla, que no soy capaz de subir esta cuesta Alta pierna, eh Sí, tío La paso, tío La pulca va yo Tengo a alguien disparándome ¿Tú, tío? ¿Tú, tío? ¿Tú, tío? ¿Tú, tío? Sí Voy a hacer el machetado Faltaría nomás Que se lo crea el gas Y me venga a campear la base Vale, eh Vale, Bord Estoy... Al lado de donde looteamos Vale Vale ¿Quieres que vaya allá? Sí, no Vamos a matar aquí Tiraron aquí una bengala o algo Joder, tío Joder, tío Tiene una MP5 o algo de eso Joder, tío Un momento Que creo que tengo una... Espera, espera Espera, cabezado Vale, vale, vale V, V A ver, ya Es que tiene algo de activado No me había dado cuenta Que tenías el God activado Sí, lo tenías de ayer Creo que se habría desconectado Al hacer el white Me mata Y pilla la mierda Que tengo ahora mismo No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Viene ahora Viene ahora Pues tiene un motopico Aprendemos y lo hacemos Tengo aquí una marca Una señal de humo púrpura Para una entrega aérea Sí, eso Eso es para traer un drop Tíralo en casa Pues tarde, ya lo tiré No, cabrón No, cabrón Otra Otra Hostia Ah, bueno, una Thompson Intento pillar todo lo que pueda de esto Bueno, pero igual es que uní todos los demás de admin digo yo ¿Cómo que hará? ¿Cómo que hará? ¿Cómo que hará? ¿Cómo que hará? No sé Estos pendejos no están aquí A ver ¿Lo estás reparando? Sí, pero... Necesita madera para... Ah, espera Bueno, traes... Traes picarlo Traes hacha tú Sí Sí, he encontrado el drop ¿Puedo abrir? Sí Sígueme Ahí está Eh... Eh... ¿Dónde estoy? Eh... En un 9 Ah, pero atrás está sin reparar, eh El motor... Usa metal de alta calidad, eh Tengo un poquito a ver Uff... Atrás Ah... Uno, se me ha quedado Bueno, nada, ahora pillamos ahí ¡Vamos! ¿Tú tienes... echaste el combustible? Ahí no Espera ¿Dónde tiene...? Aquí atrás, aquí atrás Listo ¿Qué ha pasado? ¿Quién me habla? ¿Qué le pasa a este hombre? Pasan chispas todavía, eh Al motor Espera, eso lo arreglo yo si quieres Porque le salen muchos chispas, ¿no? No A ver, va, eso... Eso que queda así, hombre Si el coche... Está endemoniado Tiene al Dani encima Entonces está endemoniado El coche tiene 940 de... configuración ¿Vais a hacer convoy al final? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo te he pegado 4 tiros aquí Porque no he encontrado a nadie más, la verdad Sí, pues hoy... Solo estamos... Creo que ahorita solo estamos Víctor y yo Y antes que podían que ellos... Yo no estaba... Uh... A mí me gusta esto Hay por aquí algo Hay que... Hay que rodear... Yo ahora cuando haga la casa más grande... Tengo que rodearla con... Con muros Y... Quedará espacio grande para guardar Ah... Que raro Se comió todas misetas, tío Segundo aquí en las opciones... Sale que... Que el agua... Que el agua se stackea por uno Y por qué... Les stackean ustedes por más Pero eso sí Se stackea, sí De 3 en 3 A ver, ven poniendo código Sí Es el mismo código de antes Sí Acabo de tirar un healing Me cago en mi vida No... 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 No, 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 no... Yo voy a... Cerrar ya Voy a... A prender... Voy a guardar tú lo que tengo Donde te dejo... A ver, tengo armas y eso Un cofre para armas o eso Está... Está todo ordenado aquí abajo Ah, vale Aquí también, ven poniendo... Hostia, otra puerta, tío Y esta que estoy cerrando también Creo que le he metido el código a esa de atrás Oh, más, 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 más Bueno, al menos daremos por culo De eso consiste ¡Gracias!